Dicen que tú eres la causa De que me pasen bebiendo Entre taberna y taberna Mi existencia consumiendo Dicen que tú has motivado Dicen que hay cruel decepción Y que por eso he buscado Lleguen tras las rugas de la perdición Pero qué importa a la gente Que diga y comente Mi culpa de ser Si con las pieles ya lo saben Que fui traicionado por una mujer Sírvame más cantinero Que quiero mis penas Tratar de olvidar Y para ser de esa montada Que quiero poner ya Y ya de tu apagada Pero qué importa a la gente Que diga y comente Mi cruel parecer Si con las pieles ya lo saben Que fui traicionado por una mujer No quiero darme más cantinero Que quiero mis penas Tratar de olvidar Y para ser de esa guitarra Que quiero con ella Y ya mi tu apagada Y ya mi tu apagada Y ya mi tu apagada